y mire quien llegó cantimblas toco años habitan cantimblas siempre anda con todo camina bien activado cantimblas mira aquí anda el el anti-octerial equipado mire la bandera de estados unidos la de honduras y esta es de costa rica cantimblas como está todo no fue aquí mire que me alegro mucho de estar nuevamente con mi amigo y guay y el bacano en línea verdad que dios me los bendiga mucho verdad todos ahí vean estamos ahorita bueno directamente gracias señores de cristo por este movimiento de agua que está ahorita en poco me alegro mucho verdad volverlos a encontrar ya que a día no los encontraba pues aquí estamos presentes cuáles son uno de los pasitos de cantimblas toco años y hombre bueno a sus órdenes mi jefecito hola mi jefe a sus órdenes a sus órdenes mi jefe le saluda a todos los amigos oyentes a todos los que me miran en vivo en este canal que tienen mis amigos aquí va giovanni y el bacano saludes a todos los amigos aquí le mando saludes a maría sánchez y y también a quien revisa y revisa y revisa jose ramírez un saludo muy especial desde honduras y a maría sánchez su esposa verdad que me están viendo en vivo creo yo en esta hora la saluda en vivo también a enrique a enrique a enrique a enrique barriento y también salud para raúl verdad allá en españa en vivo en españa saludes para luís barriento y para enrique barriento también saludes a esa familia que me están viendo y usar muy especial para cristóbal camina de eeuu que está muy alegre porque estoy con ustedes nuevamente esa gente está contenta un saludo especial para todos los amigos allá en estados unidos verdad a muchos saludes a mi amigo a mi amigo dice aquí cantifla rudy silva le voy a conseguir un traje de ermy de army y mi cuñada trabaja en una base militar en estados unidos que bueno que dios lo bendiga mucho que dios me lo bendiga ay saludes también a una familia que son hermanos de la pelea me olvidan ellos pero están en estados unidos bueno directamente anda combina anda combinado con la bicicleta y todo con el troco aquí ando mire cantifla si ando combinado pero anda de estilo militar dicen por el chaleco ah bueno o sea que así es que siempre me ha gustado me entiendes pues andar con estos trajecitos así humildes pero que vamos a hacer y saludes le mandaron también al hermano apóstol también le mandaron saludes desde Costa Rica el pastor me olvida el nombre del pastor de Costa Rica le mandó saludes a usted también saluda a Giovanni me dice y al bacano me dijo el amigo que le diera salud se lo voy a conseguir cantifla se lo prometo el traje ah que dios lo bendiga hermano que dios lo bendiga rudy silva uno rudy silva que dios me lo bendiga que dios me lo bendiga a todos aquí estamos presentes verdad siempre 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 adelante a su orden de mi jefe a su orden de mi jefecita yo cuando digo una cosa digo otra hombre ahí está ahí está mire el paso del elefante y el baile del cantifla ah pues así es ahí está mire saludos a cantifla dice Nery Serrano saludos saludos desde Atlanta, Georgia soy de Puerto Cortes que dios me lo bendiga mucho que dios me lo bendiga aquí estamos ahí anda el pito ahí anda el pito ahí anda dije que ahorita tengo un problema ahí pero ya tengo conseguido que paso cantifla pues que como tengo que ponerle llantas de moto a mi troco porque esta malo ah llantas de que? llantas de que? llantas de que? de moto? a cotizar ya el precio es que estas llantas son muy débil estas están malas estas están malas saludos a mi amigo saludos a Bacani saludos para el Bacano te la tengo usando en vivo ahí el Bacano que talle es usted? para conseguirle el traje no pues número en pantalón y camisa? si ese es mi pantalón es número 36 ajá y la camisa? la camisa es L tiene que ser manga larga cantito? si así como esta manga larga bien maciza L L y la gorra o el sombrero? que? no yo quiero gorra siempre dorra? si gorra no estas acabamos a su orden en mi head siempre yo con alegría e que con hambre porque aqui andamos alegres no he comido Cantinfl no he comido ahorita me invitaron el Pocho en el centro de tocoa saluditos cantifla y anda y anda y en del ambiente de la radio o ya lo borró ya es que a mí la memoria como que se me había arruinado nombre si ese medio arruinado y todavía está un poco mala ya la vamos a revisar contigo yo creo que es el virus que le ha agarrado bueno yo creo que me arreglaron un poquito la cosa esta y quiere pongo un poco el anuncio porque van a poder un anuncio verdad para que los amigos quieren escuchar los anuncios no pero pero el de la radio que antes de la radio se me borró ahí está lo borró todo de borrado montones si allá me llamaron ascensión no sólo uno se me borró varios varias no bueno ahí está ahí está bueno cantifla y cuánto le dura esta batería me dura me dura tres semanas tres semanas si es prestada no es mía saludos ok saluditos desde honduras saludes a mi amigo ya mi amigo allá no se encuentra en esta hora no es el nombre pero es mi amigo me da un saludo muy especial aquel amigo que me llamó ayer de rodatán verdad dijo que me iba a estar viendo en este día de hoy él me llamó y me dijo que me iba a bendecir pues que yo lo bendiga mucho verdad que dios empiece a trabajar con ellos ahí y verdad que dios empiece a bendecirlos con trabajo y todo verdad allá en españa pero hay alguna persona que le dijo que le iba a perdonarlo las llantas cantifla o todavía no bueno me dijo un hombre pero no de ser nombre él y me dijo que fuera a preguntar pero yo ni me acuerdo quién es porque hay varios y voy a cotizar el precio pero dice aquí de cantifla tiene que ponerle la bandera de méxico porque cantifla es mexicano pero es que aquí no las puedo hallar esa bandera no las haya no las puedo hallar tendría que conseguirla saludos cantifla y seguir murido ah ok que dios la bendiga mucho saludos para todos saludos desde costa rica dice ahí está saludito para el pastor de costa rica ahí va a todos hermanos y ahí que a mí me olvida el nombre del pastor es que yo estoy bien olvidado pastor estoy bien olvidado yo yo no me acuerdo muy bien solamente apuntado o sea ya que aquí estamos con una máquina de tormenta que no tarden venir cantifla yo digo que yo digo que dice aquí que la talla suya puede ser 32 no es 32 es grande bueno cantifla y su mensaje para toda la gente un saludo especial que dios me los bendiga a todos y todo el que quiera llamarme es el 96 95 42 38 el que quiera hacerme una llamadita verdad para saludarlo para saludarme si 96 96 95 42 38 el número de cantifla el número de cantifla tocoeño tocoeño así es saludos a todos mis amigos que dios me los bendiga en esta tarde espero que me estén viendo en todos lados que dios me los bendiga voy a montarme al troco montes al troco cantifla aquí estamos en el troquito montados miren aquí estamos ya para arrancar luego dar una bendición verdad a todos allá siempre oro por todos siempre paso orando por todos los amigos sea de tocoa o sea donde sea gracias hermano estamos en contacto bueno te dios me los bendiga